Hey que onda todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de RENCOR MAX MADFUCKER GATWAY, si lo sé ya tenía rato que no venía para el canal pero hoy traigo una sorpresita muy especial así que si no es por un momento vamos con el intro ¡SURPRISE MOTHERFUCKER! ¡Hey! una vez que ya estamos de regreso una vez que ya estamos de vuelta una vez más y un día más con ustedes tengo que compartirles algo muy especial acabo de recibir un pequeño producto de Mercado Libre ¿Quieren saber qué es? Hacemos una pausa y ahorita les digo ¿Qué onda chavos? ¿Qué onda racita hermosa? Ya volvimos ya regresamos a este nuevo capítulo de RENCOR MAX MADFUCKER GATWAY y pues bueno quieren saber qué es lo que hay dentro de este paquete porque yo sí, bueno yo sí sé que es, estoy desesperado por abrirlo así que en 3, 2, 1, vamos allá pues vamos a ver, yo sé lo que es ustedes no lo saben pero hagamos como que yo no lo sé y vamos a averiguar qué es esto que viene aquí ¡Oh, santo dios! ¡Qué rollo con esta caja! ¿Ok? Entonces que lo abro así y bueno pues este es un producto que lo compré en Mercado Libre supuestamente me iba a llegar el día de ayer miércoles 4 de septiembre pero no, me llegó hasta el día de hoy ¿Por qué? Por las condiciones climatológicas y bueno sí, señores y señores un papel es lo que estamos buscando es lo que estamos esperando un papel nada, que dijeron, que dijeron ay, qué hermoso qué precioso ahí va tan, 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 tan así es, señores y señores nuestro Xiaomi Redmi Note 7 nuevecito de fucking paquete ¿Por qué? porque ya tenía ganas de poder jugar bien PUBG Mobile así que decidí ahorrar un poquito y aquí está es un Xiaomi Redmi Note 7 vemos las características generales que viene acá atrás cámara de 48 megapíxeles más 5 píxeles gradual tiene una pantalla de 6,3 milímetros lcd tiene lo que es el snapdragon de procesador y una batería de 4,000 milímetros este es un celular con una memoria RAM de 4 gigas y 64 de memoria ROM extendible hasta 600 y algo creo y ahora de la verdad lo viene selladito y todo en su paquete en su plástico así que vamos a ver y a disfrutar de esta maravilla ay ay que hermosísimo nada más falta que venga aquí un ladrillo que le hagan así como los de estafando a niños de niño rata y chingas soy un niño rata y no hay nada señoras y señores no se crean los Xiaomi vienen dentro bueno les iba a decir que dentro de este pero no aquí viene lo primero que tenemos es el manual de uso para poder leerlo es muy importante que lo leamos que podamos leerlo saber conocer que es lo que se puede hacer que lo que pueda realizar acá de este lado igual es el aviso de garantía de Xiaomi y por último lo que siempre viene de regalo la funda de silicona esto es lo que viene aquí o igual no podemos haberlo abierto así no ha pasado nada oh es que aquí viene para poder insertar la la memoria y la S y miren que hermosura nuevecito en color rojo oye y al tacto está está bien me gusta el acabado y todo está muy padre vamos a ver si enciende si tiene algo de carga y prendió los voy a quitar y van a tener en primer plano y ahí dice bueno bueno en lo que enciende vamos a ver que otras cosas trae porque no es lo único que debe traer tiene y esto es lo que me va a cagar un cargador de carga rápida pero europeo es el único malo que tiene igual yo aquí tengo otros cargadores así que no hay problema tiene su cable usb tipo c esto para mejorar la influencia de datos y vamos a guardar esto aquí esto acá y es lo único que tiene guardamos todo lo que tiene y demás todos los accesorios y todo este se lo voy a poner yo nada estiloso guardamos guardamos garantías guardamos todo lo demás y esto lo ponemos por aquí ahora voy a hacer un pequeño corte en lo que cargo todo y se hace todo así que ahorita regresamos muy bien racita ya llegamos ya regresamos ya estamos de vuelta aquí en este nuevo video y tenía tenía muchas ganas de volver a esto ya lo tenemos aquí si ven es un excelente equipo un excelente modelo vamos a probar varias cosas y vamos a ver cómo funcionó por primero ya puse las cuentas la cuenta de Rancor Max Madafaka Gameplay y la cuenta de Rade Hunter así que vamos a ver primero cómo se ve y el sonido que tiene ahorita aquí tiene bueno igual tiene acá los botones normales de subir y bajar bloqueo acá de este lado es para la tarjeta la memoria sim y la lo que es la SD acá arriba tiene para los auriculares de 3.5 y tiene el tan conocido en Xiaomi infrarrojo para poder controlar la televisión aire acondicionado proyectores etc ahorita no sé por qué está tardando tanto si esto no se tarda no sé por qué me gusta el sonido vamos a ver aquí está a tope la pantalla me gusta mucho es una excelente pantalla la que teníamos aquí ahora el sonido me gusta me gusta me gusta me gusta ok ya tenemos lo primero ahora esto es algo que no voy a utilizar al menos en este equipo no voy a utilizar lo que es la cámara aunque si la ven ok si la pudieran ver se enamoraría ok podemos hacer un video tiene una excelente cámara cámara trasera tiene varios modos tiene el video corto el video normal foto retrato que es este que hace que de corto desenfoque alrededor modo nocturno encuadro panorámica y la pro ok y en cuanto a cámara frontal en cámara frontal ok voy a tomar una fotito tenemos igual tenemos el modo retrato vamos hasta desde el video corto aquí podemos realizar un video corto tenemos el video que lo voy a poner este momento para que puedan ver ustedes la calidad de la imagen que puede tener este xiaomi así que chido tenemos la foto que me encanta la verdad me encanta tenemos el retrato que hace lo que les digo el desenfoque en modo nocturno en cual bueno no se pueden en cámara frontal pero me encanta lo que es la cámara frontal igual podemos poner belleza podemos poner todo esto aquí en cámara frontal me imagino que es pantalla iluminada exactamente no me gusta así este tipo de flash porque no hace que se vea muy bien la forma pero está chido está chévere me gusta me agrada y voy a dejar un poquito lo que es el vídeo porque quiero descargar pub mobile para ver los gráficos este celular es muy bueno para correr tu mobile no te los corre en ultra hd pero si en hd y en altos así que voy a descargar todo voy a hacer todas las actualizaciones y ahorita en un momento más regresamos y nos damos una partida ya estamos de vuelta ya regresamos nuevamente ahora si a lo que va a lo choto a lo bueno señores y señores vamos a probar ahora si esta precisura que ustedes ya lo están viendo con gráficos hd en alta calidad oh si nena vamos a ver vamos a jugar vamos a ver que tal sale esto si porque me encanta me encanta me encanta me encanta yo ya lo probé yo ya vi los gráficos vi la movilidad y todo vamos a jugar una sola partida de arcade simplemente para que se vaya rápido saben que las partidas de arcade son rápidas y pues vamos allá esto va a ser rápido para que vean los gráficos y vean como se ve esta preciosa en verdad es que voy a insertar el nombre de aquí es lejísimo vamos a ver vamos a verlo vamos a verlo vamos allá yo yo entro yo 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 y entro vamos allá vamos allá en serio en verdad si lo vieran es tan hermoso toma 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 miren hasta que por fin tengo sombra en mi dispositivo vamos a ver qué tal nos va no sé de que sea creo que es de metralletas de metralletas toma tom tenemos listos ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!